Música Buenos días chicos Buenos días chicos, good morning ¿Cómo están? Está haciendo frío el día de hoy Me voy terminando mi shake Le hice una quesadilla a la Ori Porque ama las quesadillas No tardan en llegar las señoras que limpien Yo creo que es una media hora más Pero en la mañana timbraron Y pensé que eran las señoras Y no Era un paquete de Amazon Este vean me compré Me compré unas pesas Para los tobillos Y apenas me llegaron hoy Yo tenía un par No sé si les conté Yo tenía un par Y no sé qué le pasó Pero creo que las que tenía eran de dos Eran cinco libras en total En los dos O sea Dos y media, dos y media Hacían cinco libras en total Pero estas Ay cabrón Estas son cinco libras Vean Cinco libras Por Tobillo Este Voy a ver qué tal Porque Como les digo Cuando hago como que la patada De La donkey kick Así Me pongo la La Mancuerna Pero A veces se me resbala Y Pues Está pesada Y para que me Para que me pegue O me lastime Pues no Así que compré estas Que son de la marca Las compré por Como les digo Amazon Y son de la marca Cuál es la marca Nordic lifting Ajá Miren Nordic lifting En tono Como grisecito Vean Son negras Por dentro Están pesadas Y tienen como Es arena Básicamente Tierrita adentro Es lo que tienen Y estas Vean Si quieren salir a correr O caminar con ellas Son como De ese material Que brilla en la oscuridad Que tienen las bicicletas Y bueno Al rato Voy a poner en uso Porque hoy toca hacer Pierna O glúteo Que toca hacer Hoy Ayer no hice Ayer no hice ejercicio Ay no Toca hacer Pierna O O brazo Una de las dos Tal vez haga pierna Y mañana brazo Mañana brazo Anyway chicos Voy a ponerme A limpiar un poquito La cocina Y a editar Y arreglarme Porque pues Ya es hora No vayanse para allá Ay me pegué Ay me pegué Me pegué Ay Me dice mi reloj Que es hora de pararme Ay me di un fregadazo En la puerta Vean chicos Hoy me hice el cabello De otra manera Me Ya ven que me bañé anoche Pues no me sequé el cabello Me lo peiné ahorita Y bueno salí para ayudarle Te voy a ayudar a recoger Aquí afuera En lo que las señoras De la limpieza terminan Los juguetes Y todo el tiradero No Ah ahorita voy a ver Mira ahí hay uno Y los gagos Y todo eso Este Que le está diciendo Ah si vine acá afuera Para juntar las popos Y cositas que Esta cosa la voy a poner acá Porque Tráetela Ven Yo la llevo La voy a llevar acá De al otro lado Este Fíjense chicos Que Ay Fíjense que Ay le tuve que mandar Un mensaje a la vecina Yo no soy así chicos Pero Le tuve que mandar Un mensaje a la vecina Porque Les digo que La vecina Tiene un niño chiquito Y luego La otra vecina Que no la conozco yo Muy bien Tiene otros niños Y les gusta jugar Con las bicicletas Como de motor Y un carrito de motor Y yo no tengo ningún problema En que jueguen Son niños Quieren jugar Obviamente La cosa es de que Juegan en el driveway Aquí en la cochera No en la banqueta En la cochera De la casa Y se meten Entre los carros O sea Con las motitos Se meten Entre las camionetas Y luego se suben A los escalones Que están afuera de la casa Y con las motos Los brincan Entonces Una Una cosa primero Es que se pueden lastimar ¿Verdad? Porque están usando Los escalones Para brincar Con las Con las bicicletas De moto Y están chiquitos De hecho Uno Uno es de la edad de Ori El niño de la vecina Es de la edad de Ori Uno de esos Pues se pueden lastimar ¿Verdad? Y segundo Chicos Pues no No me quiero ver Como que La necesidad De algún día Pues que le peguen A uno de los carros Por accidente No con maldad Pero por accidente Y pues yo tener Que ir a decirle Que oye pues Me tienes que arreglar El carro O sea Me explico Porque es mejor Hablar Y así Entonces lo que pasó En la mañana Fue de que Me doy cuenta Que hacen eso Porque tenemos cámaras Cámaras de seguridad Y entonces Me mandan notificaciones Siempre que hay personas Alrededor de cierto De cierta área ¿No? Entonces este Me estuvieron entrando Notificaciones Y notificaciones En la mañana Y me metí a ver Y andaban los niños Entonces Lo que hice fue Que bajé el video Bajé el video Lo guardé Y pues le escribí Un mensaje A la vecina Para decirle Que no me molesta Que jueguen aquí afuera O sea, si quieren jugar Aquí afuera Pues no tengo ningún problema La cosa es Que pues Si le pegan a un carro O si se lastiman ellos Pues No va a estar padre ¿Verdad? Y no lo hacen De vez en cuando Lo hacen todos los días Todos los días Salen a jugar Y todos los días Traen las motitos Mande mami Ajá No Ellas pueden andar ahí Ahorita tú Ya vamos a limpiar la yarda ¿Ok? Este Pues sí Entonces le mandé el mensaje Pero no me ha contestado Le mandé el mensaje No reclamándole Ni nada Simplemente Pues así Normal ¿Verdad? De una manera Educada Y dándole a entender Que pues Me hace el favor De que por lo menos No con las motos Anden aquí adentro Del drive Pero no me ha contestado Entonces no sé Y no tengo una mala relación Con la vecina De hecho siempre nos saludamos Y no tengo mala relación Con los vecinos De hecho No me llevo mal con nadie Pero la cosa es eso Que también cuando juegan Aquí afuera Las notificaciones Las notificaciones De mis cámaras Están dándole 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 Todo el tiempo Y yo No voy a quitar Las notificaciones De que sirven Para la seguridad De mi casa Porque los niños Quieran estar jugando Aquí afuera Todos los días Afuera de En mi cochera Pues Como les digo No es en la banqueta Es adentro En la cochera Adentro Así en la puerta De la casa Y todo Entonces Pues ahí también Debe de haber entendimiento ¿No? Anyway Pues a ver si me contesta La vecina Ahorita voy a limpiar Aquí afuera En lo que Doña Lourdes Está terminando De limpiar la casa Ya me maquillé Chicos Ya me aliste Porque quiero grabarles Un video Y estoy subiendo El vlog ahorita También Me falta terminar Nada más de poner La información en YouTube Y voy a grabarles Como les digo Video Así que pues nada Ay Ay Se me hace que Están tocando la puerta Ahí voy Ok chicos Ya Gracias a Dios La casa está limpia 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 Doña Lourdes Ya se fue Este Voy a grabar Yo ahorita Rápido Un video de preguntas Y respuestas Aprovechando de que Ando con ropa De gimnasio Con los shorts Que me regaron Este Ay Porque es justo Y necesario Chicos Eso Me lo aviento rápido Y luego me voy a hacer ejercicio Porque tengo que hacer Chicos Si no Deja uno la rutina Y Valió Que eso Eso Ahí está No está conectado Ahí está No está conectado Es que tengo Una extensión Aquí que uso Para las luces Y también Para las cosas Del cabello Pero este Ay Lo voy a conectar Aquí Rubén no tarda en llegar Así que me voy a apurar Porque si no Luego me va a poner A que haga de comer Bueno no De hecho No a que haga de comer Si no Si no A que Haga el barbecue Y todo Así que bueno Dejen Me pongo aquí A grabar Chicos Ah Y ya me contestó La vecina Ahorita les digo Que me dijo Alexa Para Chicos Acabo de terminar El workout Del día de hoy Ay Terminé Cansada Hice pierna Al final Ya me estaban Temblando Las piernas Chicos Con el último Uno de los últimos Ejercicios Ya me estaban Temblando Las piernas Ay Déjenme Siento aquí Un toquecito Para agarrar ahí Ah Les dije Que les iba a decir Lo que me dijo La vecina Pues como les dije Que le mandé Un mensaje A la vecina Pues de buena manera Y amablemente Sin echar bronca Ni mucho menos Porque pues no hay necesidad Me contestó Muy amable también Me dijo Que pues que ella Le había dicho A su niño Que no anduvieran Aquí jugando En la cochera Pero que se iba A encargar De que no lo No lo volviera a hacer Y que también Le iba a decir Al niño Del otro vecino Porque a esa vecina Yo no le hablo No la conozco Y no tengo su número Entonces ya después Me escribió Me dijo Oh me dijo La otra vecina Que se quiere disculpar Contigo Y que también Le va a decir A su hijo Que ya no Que no anden aquí Pues en los carros Y ahorita andan Aquí afuera Jugando con las bicicletas Y todo bien Entonces quedamos Pues no quedamos En malos términos Ya ven que cuando Una a veces Expresa su pensamiento Su opinión A veces las personas No lo toman a bien Pero como les digo Yo con la vecina Me llevo bien Y nunca hemos tenido Ningún problema Desde que nos mudamos Ellos nos han invitado A fiestas Nosotros los hemos invitado A fiestas aquí Y la cuestión Es nomás Esa chicos Pues que obviamente Si se llegan A golpear En los escalones O que si Sin querer queriendo Pues golpean Los carros Con las bicis Estas motorizadas Pues obviamente Se va a generar Un problema Y mejor evitar Este accidentes Y cosas de esas Así que bueno Ahí ya les dije Lo que me dijo La vecina Para que no estén Con el pendiente Porque pues no les conté El chisme Completado Y bueno Este Rubén ya llegó Del trabajo Y ahorita Me voy a Me voy a Pues Me voy a pasar Una wipe Ahorita rápido Por mientras Porque no me puedo Meter a bañar Ahorita Porque ya vamos A hacer de comer Y las niñas Ya tienen hambre Entonces Voy a darme Una enjuagadita Con una wipe Y ya más tarde Me meto a bañar Y que más les iba a decir Ah Rubén compró Una canasta Para la alberca Y ahorita La andan poniendo Así que mientras Ellos ponen eso Yo me voy a poner A hacer de comer Bueno A calentar las cosas Que vayamos a comer Y pues si Para más tarde Dame un shower Logré grabar chicos Les grabé un video De preguntas y respuestas Este Con cosas que tienen Que ver con el ejercicio Porque me preguntan Muchísimo Chicos En Instagram Así que les hice un videito Para responder Algunas de sus preguntas Y pues bueno chicos En lo que yo agarro El aire Y me pongo a cocinar Bueno Nos vemos en un ratito Oh my god Vean estas niñas Alía trajo Ay cabrón Me pegué en la cabeza Me pegué Ay Me pegué con esto Alía trajo unas uñas Un set para Ori Y un set para ella Pero se metieron Al alberca Y miren Donde quedaron las uñas Allá anda Rubén Rubén Mira este hombre Anda poniendo Ay se está comiendo Los churros No Penny Yo tengo chile Tienen chile Mensa Te vas a enchilar Ay Mira Mira Oh my god Rubén anda poniendo Allá la de esta Y la Penny Tragándose los Churros con chile Con razón La tenían ahí adentro ¿No? Miren Mira Miren 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 Coloc ya me lo van a estar chicos 10 minutos más 10 minutos oh that's a big lizard no la bien allá está no la bien porque está muy lejos pero ahí está tiré una pelota a la canasta y definitivamente mira tengo canas que ruben me hace que tenga canas you you have a lot of white hair too look at all this white hair that's all you nope because you me it's like the three you have here no 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 it's a thousand ruben tiene tres aquí miren aquí aquí tiene tres ruben no three y todas estas no it's not me that's you acá también tienes mira have all the way here es la vejez I get a haircut tomorrow estás viejito ya I'm not oh you understood that wow el viejito ruben yo también porque tengo canas me too I have one here because of you because of work el trabajo me saca canas did you try kicking the ball kicking the ball no I didn't bueno ojalá que ya me lo esté porque tengo hambre no I need it for sure you got that yeah ah no no